Música 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 Con los éxitos bonitos Y apuntan a presionados a la ciudad de La Guardia ¡Vicen! 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 Cuando vuelves serás, que en nuestro terreno, que en tu cuerpo hay más, que ya no hay años, la verdad de mi corazón. Cuando vuelves serás, que en nuestro terreno no puedo sentir, no quiero lo que a mí me pude decir. Y yo no es luchar en tu voz Y yo no es abrir tu caso Que es algo que no me cuida Soy de los ¡Suscríbete!